¡Muy buenas noches! Hoy empiezo el vídeo por la noche preparando la cena y os voy a enseñar lo que voy a hacer porque me parece una cena bastante socorrida y fácil y como también voy a preparar la comida de mañana, yo siempre funciono así, ¿vale? Hago la cena y la comida porque si no, por horario, no tengo tiempo de prepararme comida. A ver, si hay días que lo habéis visto muchas veces que no me ha dado tiempo y cojo y hago un huevo salteado o cojo algo precocinado de mercadona o lo que sea, pero intento que eso se lo pase con todas ocasiones porque al final, pues bueno, aparte de que gastas más, no comes al final bien y para mí es súper importante comer bien. Y como me gusta cocinar y me gusta comer, yo lo disfruto. Así que os voy a enseñar una cena súper fácil y una comida creo que todavía más fácil, ¿vale? Para las que vamos así más corriendo o simplemente que nos apetece cocinar sencillo. Mirad, la cena va a consistir en una bandeja de horno. Ah, yo os tengo que enseñar porque tengo el horno y la bandeja pésima. No voy a enseñarlo todavía porque me da percuentra. Está súper sucio, que no salta. No es porque no lo haya limpiado, lo he limpiado, pero no salta. He comprado la piedra blanca de limpieza que jamás la he probado, pero no sé, la he comprado. Tampoco es que haya visto nadie utilizarla, no sé, lo vi en el supermercado y dije, lo compro porque pone que es para eliminar óxido cali y suciedad incrustada. Mi horno tiene suciedad incrustada. Así que esta semana lo limpiaremos y os lo enseñaré, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en la cena, que va a llevar una cama de patatas que las voy a pelar y poner así en rodajitas. Luego va a llevar también tomates, que me quedan aquí dos, queso de este de rulo de cabra y cebolla morada que me queda, que la voy a sofreír previamente para cejarla así como pochada. Podéis ponerle cebolla caramelizada, ¿vale? Lo que pasa es que yo no quería gastarme el dinero de comprar el bote porque luego, no sé si os pasa, pero tiro medio bote. Te lo utilizo un día y como para mí la cebolla caramelizada es algo un poco fuerte, siento que al final desperdicio comida. Así que digo, mira, pues no, cojo cebolla de esta. Así que es verdad que la cojo morada porque queda como más rica cuando la sofríe, me gusta más. Y esta va a ser nuestra cena. Bueno, llevamos las patatas al horno, ¿veis el corte que le he dado? Pues más o menos así, de un dedito más o menos. Con aceite, sal y ajo en polvo, ¿vale? Hasta que estén prácticamente hechas. ¿Veis cómo tengo el horno? A ver, tengo todas esas manchitas, quiero que se vayan, que se quede lisito, horno limpio. Ya lo limpiaremos esta semana. Eso, lo pongo a 185 grados más o menos y nada, hasta que estén ya prácticamente tiernas. Bueno, aquí veis la patata que está ya casi, ya está blandita. Ah, tengo el cuchillo con el que lo he probado, se está blandita por aquí. También he hecho la cebollita, la he pochado por aquí. ¿Veis? Mirad, está ya blandita la patata, que se puede, uy, que no veo con esto, ¿veis? Se puede pinchar perfectamente. Entonces le vamos a poner rodajitas de tomate. He puesto dos patatas y media, ¿vale? Me ha sobrado ahí, pero para la siguiente receta, como lo voy a usar también, pues me vale. Y bueno, pues voy poniendo así rodajitas de tomate por toda la bandeja. Aquí van los dos tomates que habéis visto, que son los dos que me quedaban en el frigo, la verdad. No sé si me queda uno más, pero a lo mejor está un poco pocho. Pero bueno, para esta receta tampoco es necesario que el tomate, ni que sea muy bueno, ni que esté, vamos, que si está un poco pocho como va al horno, podéis utilizarlo, ¿vale? Vale, pues una cosita así, ¿vale? Más o menos, lo repartís el tomate y ahora le vamos a poner un poquito por encima de orégano. Y ya le vamos a poner las rodajitas así de queso, pues por todo, ¿vale? Repartido. Luego, para coger, pues se puede mezclar un poquito, ¿vale? He puesto todo el rulo. Lo que escucháis de fondo es el aspirador, el robot, porque pues lo tengo puesto para aspirar bien la casita, mientras que hago todo esto. Así. Y esto, las cantidades, ya os digo, va variando. A lo mejor si el queso este no os hace mucha gracia y preferís más tomate, pues más tomate. ¿Vale? Un poquito esto al gusto de cada uno. A ver, que no veo bien, quiero que esté más o menos repartido. A ver dónde pongo el último, pues... Por aquí más o menos. Y me falta ponerle la cebollita pochada encima y ahora os lo enseño. Se vería más o menos así, ¿vale? Tiene una pinta rara, pero os prometo que está bueno, ¿vale? Y ahora lo llevaré otra vez al horno para que el queso se derrita un poquito, el tomate se haga y la patata se termine de quedar ya bien hecha. ¿Veis? Tengo por aquí a mi amigo limpiándome. Bueno, pues ya estoy duchadita. Ahora os enseño la cena que la tengo en el horno para que no se enfríe. Esto es rímel, ¿vale? Que me he duchado y pues llevo el rímel corrido y ahora después me lo quitaré porque ahora no tengo ganas. Os quería comentar que me he terminado el de leer el libro este, el que me trajeron los Reyes Magos. Y a mí me ha gustado, ¿vale? Se llama así, el sutil arte de que casi todo te importe una caca, ¿vale? De Mark Manson. Ahí está. A mí me ha gustado, ¿vale? Porque, no sé, te da como, es diferente a lo que he estado leyendo hasta ahora y a mí me gusta leer cosas diferentes. A ver, es como todo, ¿no? Yo escucho, leo, me quedo con la opinión que a mí me, no sé, es como lo que me aporta y cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy de acuerdo. Pues cada vez que leo un libro me pasa, no estoy de acuerdo al 100% cada vez que leo un libro y más de desarrollo personal que hay, pues, un montón de cosas puedes leer. Y de este libro lo que destacaría es que te hace un poquito... Tengo aquí a Chloe, que voy a sentarme bien. Chloe ha bajado toda la semanita del sofá. Hola amor, ¿cómo estás? No quiero saber nada de la vida. Lo que destacaría es eso, que te hace un poco cómo pensar en tus valores, en lo que... A lo que tú le das importancia, el por qué y revisarlo y que esto puede ir cambiando. Bueno, no sé, me ha hecho pensar, ¿qué pinta llevo para estar aquí comentando todo esto? Y como lo he terminado, pues hoy justo me ha llegado este que se llama No me puedes lastimar. De David Goggins, no sé cómo se pronuncia la verdad. Y tenía muchas ganas de leerlo. No, tampoco es muy gordito, sí que es más gordito que el otro que me haya leído, pero bueno, me da igual. Pone, domina tu mente y desafía las probabilidades. Así que esta noche empiezo con nueva lectura. A ver, os enseño a lo mejor el índice. Yo lo vi y me llamó la atención y dije, pues, lo cojo. Mirad, aquí veis, hubiera sido una estadística más. La verdad duele, la taría imposible. Pues nada, voy a ver qué tal, ¿vale? Sí que he leído aquí que ponía ejecución. Leí este libro de Cabo Arrabos y me ha hecho gracia. He visto solo eso, ¿vale? Así que esta noche empiezo y os cuento. Y luego también he cogido otro que tengo ganas de leer, que se llama Un paso por delante de Wall Street. Que, bueno, que esto va más enfocado a la inversión en bolsa. Pero, bueno, a mí me gusta leer sobre economía. Y, no sé, este libro he estado leyendo buena reseña. Y, pues, a ver qué tal me gusta combinar, ¿vale? El libro de Cabezera, los mejores inversores. Pues, bueno, ya comentar, a mí me gusta leer sobre esto. Bueno, de hecho, estudié economía. Así que, pues, este va enfocado más a la bolsa, ¿vale? Pero, bueno, pues, estas van a ser mis lecturas. Y esto lo voy a tomar como segunda lectura, ¿vale? Porque, pues, bueno, me gusta a mí leer, por ejemplo, todos los días, pues, un capítulo, ¿vale? Y leeré, pues, uno de aquí y lo que me apetezca de aquí, ¿vale? Es que me gusta muchísimo leer. Así que, pues, allá voy. Bueno, y queda así. Me gusta ponerle por encima crema de esta... Uy, que se me cae. Enchorrito de crema balsámica, ¿vale? Una vez que ya está cocinado. Ayer, al final, no pude enseñaros la comida, la receta que hice, porque la verdad es que era ya bastante tarde. Tenía el móvil cargando y no quería quitar el teléfono. Digo, mira, pues, mañana se lo cuento en un momento. Digo, porque esto es muy fácil. De todas maneras, como lo suelo hacer... Bueno, a menudo tampoco, pero bueno, es que cuando lo vuelvo a hacer, si eso, lo grabo y ya está. Mira, son muslitos de pollo al horno con patatas y también lleva un poquito de cebolla. Compráis una bolsita de estas de Mercadona, de estas que pone pollo al ajillo, una bolsa de estas para echar el pollo. Lo echáis dentro, le echáis la especia, la patatita así cortada más gruesa, porque pensar que el pollo tarda más en hacerse. Le ponéis las verduras que queráis, le podéis poner zanahoria, todo. Lo mezclas todo bien en la bolsita. Ah, una lata de cerveza. Le pongo dentro una latita entera de cerveza. Un poquito de sal, lo mezclo todo bien y al horno. Y lo dupe unos 40 minutos, más o menos. Y hasta luego lo saco de la bolsa y lo pongo en la... Pues aquí, en la fuente de horno. Y ahora voy a calentarme yo mi porción, ¿vale? Aquí había más, ¿vale? Ya han comido. Ahora me toca a mí. Y lo cómodo de estas recetas es que, por ejemplo, mientras que tú estás cenando o estás por casa, eso está ahí en el horno haciendo. O sea, es que tarda menos de 5 minutos, que va a tardar como 3 minutos en echarlo todo. Porque como yo los muslos estos los cojo, los que van ya congelados, es que ni siquiera estaban terminados. O sea, no estaban 100% descongelados. Y lo echéis a todo en la bolsa. La patata, también eché parte de la patata con piel. Que a mí también me gusta el sabor que le deja. Y el toque de ponerle la latita de cerveza también se nota en la salsita. Mira, os lo voy a enseñar así ahora. Es que como lo he enseñado estaba frío y la salsa, sabéis que se queda como congelada. Cuajada, ¿no? No sé. Ahora os la enseño, que lo tengo aquí ya. Chloe, por aquí vienes. ¿De dónde vienes? Hola. ¿Veis darte un paseo por la casa? No, no, esto es mío. Si te sientas conmigo, me haces compañía. ¿Sí? ¿Veis lo que os digo? Uy, ahora ya se puede ver la salsita que queda. Muy rico. Bueno, os voy a enseñar el actual estado de la bandeja de horno. Sí, no sé por qué os lo estoy enseñando, porque esto es, bueno, terrible. Voy a probar la piedra blanca esta de limpieza que os enseñé ayer, a ver si me quita esto o lo mejora, porque yo lo limpie con quitagrasas, que el que utilicé fue este, este del milagrito. Y, pues tampoco me hizo mucho, la verdad. Entonces, pues voy a frotar con esto, según las instrucciones que vienen aquí. Y a ver qué tal se nos da. Pues así se me ha quedado. Después de estar aquí retregando un buen rato. Y yo pensaba que, o sea, faltaba la vajilla, ¿vale? Directamente le he quitado todo el exceso de producto. Como veis, todavía no está, o sea, no está limpia del todo, ¿vale? Pero es para que vierais cómo se queda. Ahora miraré las imágenes de antes, pero si sabéis de algún producto es que quiero que se quede limpia. A ver, no pido que se quede nueva. Porque tiene como 10 años, más o menos. Entonces, pero no quiero eso. Bueno, si sabéis de algo me lo decís, que yo total ya apuesta a comprar producto. No se piensa también, digo, a ver si con bicarbonato, vinagre, yo no sé, pero bueno. Bueno, y como este vídeo va de recetas, por lo que veo, estoy todo el rato grabando cositas que hago de comida cena. Voy a hacer un bizcocho porque ayer ya hice un bizcocho, pero bolo. O sea, de ayer a hoy ya no queda nada de bizcocho. Y les gusta a las niñas llevarse bizcocho casero para alcohol y la verdad es que está muy rico, muy sencillo. Creo que en algún vídeo tengo la receta, pero como tampoco estoy segura de qué vídeo es, es el bizcocho clásico de yogur. Ahora os enseño cómo lo hago yo. Y ya os digo, es que son en 30 minutos, lo tenéis listo y está buenísimo. A mí me gusta ponerle incluso mantequilla cuando está ya hecho, cortar un pedacito y poner mantequilla. Y ya se lo comen tal cual. Y lo decoro por la parte de arriba con virutitas, con corazones, con virutitas también de chocolate. Y le da un toque de choco que no lleva nada, o sea, es un poquito arriba y está muy rico. Y vengo justo a la de comprar cuatro cosas que me hacían falta, entre ellas azúcar. Yo le he hecho azúcar blanco, ¿vale? al bizcocho. Esta la opción de hacerlo más saludable, poniéndole miel, poniéndole azúcar moreno. Yo lo hago con azúcar de este blanco, que es lo que más rápido me sale. Y mirad lo que he visto en el súper de hoy, yo tengo que comprarlo. Patatas fritas, pone premium, sabor queso curado y trufa negra. Las voy a abrir. Luego estos, he ido a... iba a decir a media mar. Más y más. Luego tenemos estos yogures que son de proteína, mousse de chocolate, que si tenéis aún más y más cerca os lo recomiendo. Está muy rico, aparte viene en bastante cantidad, ¿vale? van dos. Y es para cenar esta noche que tengo caldo y no tenía caldo, así que caldo de pollo, de este de teta brick. Llevo todo el día trabajando, ¿vale? o sea, acabo de llegar, he estado todo el día haciendo cosas, o sea que necesito cosas sencillas porque ya no puedo más. Caldo de cocido también he cogido o no. Huevos, porque el bizcocho lleva tres huevos y no sé cuántos me quedan y no me gusta quedarme sin huevos. Luego también harina, que me quedaba súper poquita. Levadura, que directamente no tengo levadura. Y un quesito de estos frescos. Así que nada, voy a ponerme a hacer el bizcocho y nada, os lo enseño porque no tiene nada. Bueno, pues estos son los ingredientes, ¿vale? Yo utilizo yogur griego, de este de... que lleva ya azúcar de caña. Podéis utilizar también griego de limón, más o menos lo que queráis, ¿vale? Si es más que nada que esté, no sé, me gusta que esté cremosito y vamos a utilizar el envase como medida. Así que lo primero que vamos a poner es el yogur aquí dentro. Yo lo hago aquí a mano, ¿vale? con la batidora de mano. Bueno, he puesto el yogur, le he añadido tres huevos. Le voy a poner ahora ralladura de limón, que yo lo rayo directamente. Mirad, ayer rayé todo eso, pues hoy voy a rayar todas las otras esquinas. Voy a aprovechar bien el limón. Bueno, le he puesto el limón y dos medidas del yogur de azúcar. Y ahora batimos antes de incorporar los siguientes ingredientes. Y una vez que lo tenemos batido, le pongo media medida de aceite, ¿vale? Yo le pongo media de aceite y yo le echo de oliva. Y el resto de mantequilla, ¿vale? Le pongo como ahora un poquito de mantequilla derretida en el micro. Ahora os enseño qué cantidad. Así de cantidad, ¿vale? Voy a derretirlo, lo pongo 30 segundos en el micro y ya lo incorporo. Y añadimos la mantequilla derretida. Y tres medidas de harina, ¿vale? Esta es la tercera ya que le he hecho, que casi no me cabe aquí. Y por último añado dos sobres de levadura, que ya los tengo dentro. Yo le pongo dos sobres, ¿vale? De esta de levadura royal. Y nada, batimos bien, que ya lo tenemos. Ahora aquí en un molde para horno le pongo papel de este de horno. Y ya solo nos queda poner la mezcla. Pues a mí también. Para decorar utilizo los confetis estos de corazones y fideos de estos granulados de chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya una vez seco, así ha quedado. Se nota muchísimo la diferencia. Vamos, yo lo noto muchísimo. ¿Veis el brillo? Mirad. Vamos, yo lo noto muchísimo. Se han quedado súper bien. Bueno, no. Ya solo nos falta comprar las tiritas. Y ya está. Porque los cojines de momento nos vamos a bañar con lo que tenemos. Porque esto está aquí a la intemperie y para fines de semana y tal. Vamos súper bien. Pero no sé si podéis ver el vídeo que yo subí al principio. El color y la diferencia con ahora, ¿eh? Yo es que lo noto muchísimo. Y la patita que estaba rota también se ha arreglado. Pero, mirad, ¿veis el palito este? Que lo hemos cogido ahí y se ha quedado súper duro. Y, bueno, ¿qué nos hace el apaño? ¡Gracias!